Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Pues la verdad es que como pueden ver, el fondo del cuarto cambió y es porque ahorita estoy en Rumanía. La razón por la que no las he visto, yo ya sé que ya me tardé hace muchísimo tiempo en subir videíto, es porque estoy de vacaciones y toda la semana pasada estuve en Reino Unido. Entonces, bueno, una suscriptora que me dejó ahí un mensajito en Instagram, que por cierto, las que me siguen en Instagram ya se habrán dado cuenta en dónde ando. Me dijo esta suscriptora que por qué no blogueaba. Obviamente no soy bloguera, no sé bloguear, de hecho. Traté de captar como todo lo nuevo, todo lo que me sorprendía, lo más histórico, lo más emblemático del lugar en donde ando. Mi suscriptora me dijo que, oye, ¿qué onda esto? ¿Por qué no blogueas? ¿De dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Y pues bueno, aquí les traigo el video. En realidad son dos, porque sí está como súper largo. No pude abreviar más, son demasiadas cosas. Estuvimos una semana en Londres, un par de días una en Cardiff, que es la capital de Gales, que es otro país. El otro día estuvimos en Bristol. Fue una semana completa y estoy casi segura que no vimos ni la mitad o ni las tres cuartas partes de lo que es Londres, ni toda la historia. Entonces, bueno, la verdad es que le agradecemos muchísimo a mi cuñado, porque mi cuñado fue el que nos estuvo haciendo todo este paseo turístico padrísimo y nos hizo muy felices durante todo el viaje. Entonces, bueno, se le agradece también. Si me estás viendo, te lo agradezco muchísimo, Rafita. Y bueno, él obviamente también sale en el video. Pero bueno, fue tanto, tanto, tanto el material que tengo que hice dos videos de media hora cada uno más o menos. Quise un poquito menos. De verdad, traté de abreviar muchísimo. Siento mucho haberme tardado, pero hasta ahorita estoy en un hotel y puedo como editar más. Es un poquito más cómodo para mí grabar para ustedes y editar para ustedes. Así que, bueno, esta semana va a ser de Reino Unido. La siguiente les voy a hablar sobre Rumanía y la que sigue sobre Hungría, porque también vamos a ir para allá el fin de semana. Entonces, espero que les guste mucho. Yo sé que este canal es de maquillaje, pero pues les tengo que a mis suscriptores preciosos les debo, les debo, les debo. Toda la información de dónde he estado, qué he hecho y todo eso. Sí va a haber un par de videítos de productos nacionales que traje para probarlos aquí también. Así que, bueno, si quieren saber qué he estado haciendo este par de semanas, entonces ahí les va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde estamos a punto de entrar? ¡Ah, el Sky Garden! ¡Ah! Estamos por un lado, paréntesis. Muy bonito. Esta es la sorpresa de Rafa, porque lo padre es que vea la vista. Podemos verlo todo. Ahí está The Tower Bridge. ¿Y este cómo se llama, Rafa? ¿Y este? Tower London. Tower London. Y acá tenemos el edificio del armadillo. ¿Este cómo se llama? Shark. Muy bien. Y allá hasta el fondo, ahí esa bolita, es el London Eye. Bueno, obviamente todo lo que está metido, está impresionante la vista de aquí. Mi novio y su hermano. Nos vemos el rato. Bye. ¡Suscríbete! Bueno, amigos, ¿cómo están? Pues, ahorita vamos de camino a un lugar que se llama Bristol. Vamos a volver a Bristol. Estamos en un autobús muy cool, ¿verdad? Porque tiene dos pisos y pues me gusta mucho porque venimos hasta adelante. Y tal vez esta es como súper, súper bonita. Es nuestro quinto día ya en Reino Unido. Voy a enseñarles algunas imágenes o algunos videos de todo lo que he estado haciendo anteriormente. Y si tenemos suerte, los siguientes días regresaremos de día porque era de noche, ¿verdad? Conocimos al Big Ben, a London Eye y todos sus lugares así súper emblemáticos. Era de noche, entonces la verdad es que las imágenes no salían como muy, muy padres. Pero, si tenemos suerte, los próximos días vamos a volver. Ya les enseñaré así como más a fondo. Una de las cosas más difíciles de vloggar para mí es como disfrutar el momento y al mismo tiempo tener que grabar, explicar y todo eso. Pues, a mí me cuesta como muchísimo trabajo. Es por eso que no había vloggeado, pero seguramente ya les estaré explicando y disculpándome varias cositas al principio del video. Pero, bueno, aquí Bernardo está muy atento jugando. No sé cuántas horas vamos a hacer porque este viaje lo estamos haciendo gracias a mi cuñado. Mi cuñado nos preparó este como trayecto, sorpresa. Entonces, cuando nosotros nos subimos al autobús no sabíamos para dónde íbamos, ahorita ya sabemos, pero de todas maneras no sabemos cuánto vamos a hacer para allá. Y ya nos vamos a quedar un día, vamos a dormir allá y ya mañana regresamos. Entonces, bueno, ahorita que lleguemos para allá voy a grabar un poquito para que veamos juntos en dónde estamos y conozcamos. Y, pues, bueno, eso ya es todo. Y ya. Nos vemos el rato. Bye. Bye. Ya por fin llegamos. Ay, no, no, no. No, 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 no. Por fin llegamos a Bristol. Mira, mi amor, paramos por un cafecito y estamos a punto de ver a dónde caminar porque mi cuñado ya conoce pero quiere refrescarse la memoria. Hola otra vez amigos, estamos aquí en Bristol y llegamos aquí por un sanduichito. Pero vean qué bonito está ese edificio. Normalmente las cosas que más llaman mi atención de estar aquí en Europa son todas las edificaciones del medievo porque, pues, bueno, su historia y todo eso me fascina, igual que su arquitectura. Y esta es una placita muy bonita y ahorita está llena de gente porque la gente aquí al parecer aprovecha cada vez que sale el sol porque, pues, nunca sale. Sobra que sale, la gente prefiere comer afuera que adentro. Por allá está Bernardo y mi cuñado y nosotros ahí estamos como en una especie de picnic. Planemos ir a la Universidad de Bristol también porque, pues, es una edificación también emblemática, entonces hay que irla a visitar. Y bueno, está como súper bonito aquí, está súper tranquilo. No es un pueblito, es una ciudad, una ciudad muy, muy padre. No tan cosmopolita como Londres, pero es igual de bonita. Entonces, bueno, aquí voy a seguir y voy a seguir grabando, así que nos vemos en un ratito. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos subiendo ¿A qué torre? La torre Cabot ¿Qué es esa que se ve allá? El número de escalones paga ¿Ya escucharon? Está grabado Si alguien se queja del número de escalones va a pagar las chelas Así que nada de quejarse Mira nada más ¿Pero le falta un brazo? Sí ¿Mejor puedo retaca el mapa aquí? Sí La vista está impresionante Mira el Bristol Eye El Bristol Eye A mi mamacita le daría claustrofobia ¿Ya está verdad? Sí Ya, miren Ahí está un mapa de indicaciones de lo que hay hasta acá Está súper cool ¿Cómo te sientes? Muy bien Perfecto Hace frío, yo ya me había quitado la chamarra pero ahorita me la voy a poner ¿Vean qué bonita es la arquitectura? Está muy, muy padre Vale la pena este subidillo de miles de escalones Miren, hace unos momentos estábamos hasta allá arriba en la punta Y ahora vamos para allá abajo Esperemos no rodar Vamos Está muy empinado en verdad Soy una varita Me imaginé seguir grabando y ruedo así como pinche pelota Esos arbolitos están bien bonitos porque son como Pues no sé si sean cerezos Son cerezos Pero es que son rosados entonces se ven bien bonitos Miren, qué lindos ¿Vean qué color son los de miel? No, pero estamos aquí en Bristol en el río, padrísimo Vamos a ir a la caminata y a bailar la pugliatura Eso, bailen la pugliatura Samuel, please soul Y en este lado Rafa sigue bailando Y Bernardo acaricia a Samuel Esto es para la suerte de las barras Sí Y mejor nos volteamos de este lado ¿Verdad? Vamos a ver si podemos entrar a esta esfera, en donde estamos ahorita se llama la Millenium plaza no sabemos por donde entrar, creo que no se puede, esta cerrada, esta cerrada? si, no, no esta cerrada, hay que entrar por el centro de ciencias de bristol, que no se por donde, es planetario en 3D ah si es cierto ok a donde vamos ahora? vamos a Cádiz y que hora es? es hora de ir a Cádiz son las 7 y cuarto son las 7 y cuarto y vamos a ir a Cádiz ahora Cádiz Cádiz hoy estamos en Cádiz llegamos ayer en la noche, como a las 10 de la noche y bueno nos fuimos a tomar unas chelas, es obvio que no íbamos ya a caminar mucho porque aparte todo estaba cerrado y lo padre es que ahorita están como celebrando un, el rugby, un campeonato de rugby y hoy juega el local, entonces bueno, como pueden ver todo el pasillo está disfrazado de gales y saliendo de este pasillo y saliendo de este pasillo está algo padrísimo que quería enseñarles que es el castillo en realidad esta es la muralla, el castillo está dentro y esta es la muralla que lo protege pero vean es así como de cuento esta es la entrada principal que ahorita vamos a ver como entrar allá está la torre y todo esto es la muralla y bueno nos vemos en un ratito vamos a entrar al castillo, espero que me alcance la pila de la cámara ya no puedo grabar con mi celular porque también ya se me acabó la pila y no traje el combustible así que bueno este castillo se me llama el castillo de Carly entonces bueno vamos a entrar ahí y bueno tiene así su portón impresionantemente medieval ¿verdad? pero recuerden que esta es en realidad la muralla protectora del castillo y vamos a ver cuánto cuesta ¿verdad? vamos a ver los costos y esperemos que esté accesible al castillo y ahorita nada más quiero que vean esta parte de aquí acá abajo hay un museo al que vamos a entrar primero antes de ir al castillo en sí esa es la parte interna de la muralla que grabé hace un ratito y bueno hay varias partes como pueden ver de todo esto que vamos en un momentito a a visitar y a recorrer ¿verdad? y pues sí o sea es un castillo medieval honestamente está impresionante a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el tema del medievo entonces bueno esperemos que nos alcance la cámara para grabar todo lo que quiero grabar así que los dejo los dejo los dejo los dejo los dejo adun los dejo adun el se Y en la consecuencia, este país está en guerra con China. Papá, esto te hubiera encantado, ¿sabes por qué? Porque, o sea, te hace sentir de verdad como si hubiera bombardeos, aviones afuera, porque esto se utilizaba pues para resguardar gente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto, o sea, de verdad está impresionante. Sí te transporta así súper, súper deprimente y de terror, la verdad. La Segunda Guerra Mundial 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 Pues miren, este es el castillo al final del día, el que está, estábamos viendo en el montículo Y pues está totalmente hueco, o sea, pues son restos. Esto se utilizaba después de la época de los normandos como punto de observación, en realidad no era habitable ni nada. Y pues es que vean, o sea, está prácticamente son solamente restos, pero pues sí, así es, este es el interior del castillo. Como pueden ver acá de este lado está la torre de observación, que ahorita grabamos en un ratito para ver cómo se ve desde ahí. Pero sí, es muy interesante, pero no es lo que me imaginaba. Esto nos dice el audio que no era hueco, que los huecos que se ven en las paredes era para poner vigas y en esas vigas iban pisos. Entonces aquí sí vivía la nobleza, tenían en realidad como fortalezas aquí para protegerlos precisamente, porque aquí se refugiaban, pues de ladrones, de guerras, de todo, ¿no? Se cree que esa estructura de ahí era una chimenea. Y bueno, vamos a meternos aquí a este lugarcillo. Que bueno, aquí a mi mami chile daría claustrofobia, ¿verdad? Pero, vean que, que locochón está esto, aquí hay otra manera de comunicación para afuera. Bueno, está tapado porque ya no hay piso en realidad, miren. Les digo que estos sí son más que, más que nada restos, ¿no? Está, está cañón. Está súper cool, pero sí queda muy poquito de lo que fue el castillo. Y bueno, ahorita les sigo mostrando. Es la punta del castillo, en donde podemos ver todo, todo el territorio. En un ratito vamos a ir para allá. Y pues es una vista padricísima, como pueden ver ya. Es la punta. Subimos unas escaleras medio locolchonas, pero... Ya llegamos. Y esto es lo que les enseñé hace un ratito. Para que se den más o menos una idea de... De cómo se ve desde aquí que este lugar se usaba como observatorio. Y pues sí, efectivamente, se puede ver absolutamente todo desde aquí. El estadio de Gales está por allá. Se ve muy, muy bien. Muy padre. Y bueno, en un ratito los veo. Bueno, esta es la casa, que se podía ver desde la torre de allá. Se construyó entre periodos... Se fue construyendo en diferentes periodos, pero los periodos más importantes son entre 1500 y 1700. Y como pueden ver, el estilo de las casas es feudal y gótico. O sea, sí se pueden ver como parchecitos de diferentes estilos. Y es porque las personas, las diferentes personas que fueron llegando aquí, cada uno le fue agregando su propio estilo. Y lo que querían llegar al final de todo es que pareciera como un castillo de cuento. Lo cual lograron. Como pueden ver, se ve súper, súper bonito y así como de princesas. Y bueno, entonces ahorita vamos a entrar para ver qué tal está por dentro. Así que, pues bueno, eso es todo por ahora, ¿verdad? ¿Verdad tú? Sí, claro. Este es el interior de la casa. Que como pueden ver, bueno, obviamente está súper restaurada, súper cuidada. Este es el salón principal por el que entramos. Y pues es obvio que es súper feudal. Ahí vamos subiendo. Para acá está el salón del banquete. Y acá se hospedaban las personas que venían como invitadas. Voy a apagar un poquito la cámara porque se me está apagando la pila. Y pues para que alcance a ver, aunque sea un cuarto. Vean esto. Vean nada más esto, qué impresionante. Lo que la realeza puede hacer. Lo que la realeza puede hacer. Está, está apaginante. Con permiso. Gracias. Otra de las habitaciones de este castillo que está, pues como pueden ver, impresionante. Era todo elegancia, la verdad. Aquí algunos retratos. Vamos a pasar a la siguiente sala muy calladitos porque hay un grupo de niños. Aprendiendo por estar en una biblioteca. No puede haber algo más medieval que esto. Ya estuvimos hace un ratito. Muy padre, pero te cobran un poquito más por entrar al resto de los cuartos. Entonces en realidad solo visitas como cuatro cuartos. Y tienes que pagar quizá unas como tres o cuatro libras más para que te dejen pasar a los demás. Pero no es necesario. No pasa nada. Y pues aquí. Esto está muy cool, muy. Muy padre. No pasa nada. 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 Gracias.